Venezolanos piden ayuda para una vivienda tras un voraz incendio en Lima. La señora Jenny y su esposo son venezolanos de tercera edad. Tienen cinco años en el Perú y se mantenían gracias a la venta de café en la calle, hasta que fueron desalojados de su vivienda porque fue afectado por el voraz incendio de la casona Marcionelli el 19 de enero. Íbamos hasta donde Oscar Pérez y nos perdimos y no pudimos llegar a la entrevista. Entonces queríamos tener una entrevista con él a ver qué posibilidades había de que él nos ayudara. Porque hasta ahorita solamente nos ha atendido la mano solamente el alcalde de aquí de la Municipalidad de Lima y la licenciada. 14 venezolanos fueron trasladados al refugio Hogar de Paso por el personal de la Municipalidad de Lima, donde han sido atendidos luego de ser víctimas colaterales de las protestas en contra de la presidenta peruana Dina Boluarte. A todas las instituciones del gobierno central, a todas las instituciones que tienen el deber y el derecho también de proteger a los hermanos venezolanos, les pido como gerente de desarrollo social que también se sumen a este plan de trabajo que tenemos nosotros como una acción que hemos venido realizando liderado por nuestro alcalde Rafael López Aliaga, a tener el cuidado de todas estas personas damnificadas y afectadas. Es necesario tener una mesa de trabajo para darles solución y la solución no solamente es empadronarlos, la solución donde nosotros estamos teniendo dentro de nuestro plan de trabajo ha sido la asistencia alimentaria, el tema médico, el tema educativo, el tema psicológico, porque no es solamente que ellos van a recibir una canastita o un empadronamiento y ahí quedó. Tenemos que tener un trabajo continuo con estas familias que han sido afectadas porque es la vivencia que ellos han estado en el lugar, pero como bien lo han dicho, este es un hogar de paso. El hogar de paso es para recurre a las emergencias, como ha sido esta oportunidad, pero ya tenemos que darle la solución inmediata de qué va a pasar tanto con las familias venezolanas como las familias peruanas. Agradecidos están de lo recibido, pero les preocupa que los días pasan y que deben seguir para garantizar el desarrollo de su familia en el Perú. Aquí estamos todos juntos, como ustedes pueden ver, los hombres de un lado, las mujeres de otro. La alcaldía nos ha tratado bien, las ayudas han sido buenas, todos nos han dado de todo, con todo el mundo que nos ha apoyado, pero ya nosotros necesitamos, como quien dice, salir adelante y cada quien salir a trabajar, a buscar lo suyo, como siempre lo hemos hecho, como siempre hemos sido los venezolanos trabajadores. Tenía un trailer, vendía hamburguesas, perro caliente. ¿Perdiste tu trailer o perdiste todo el material? Todo, 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 todo completamente. O sea, a nosotros no nos afectó el incendio, sino la inundación del agua, porque fue varios puntos que se concentraron e hicieron inundación y todo se mojó, el colchón, la nevera, el televisor, todas esas partes, todo eso cayó y no se pudo sacar nada. Porque perdieron todo por la inundación del agua al estar la casa contigua a la casa quemada, ¿cierto? Exacto, eso es correcto. No nos afectó el incendio, sino fue el agua, más que todo el agua porque hubieron varios puntos, y entonces todo el agua caía en el techo y ese techo es madera, es tierra y se filtraba. Desde la municipalidad no niegan la ayuda, pero dejan en claro que el trabajo debe ser mancomunado, necesario con las organizaciones e instituciones que hacen vida en el Perú. El llamado es a las organizaciones como Unión Venezolana, como Vene Activa, a que asistan, porque nos necesita esta comunidad. Para Divergentes News, Jessy Carrera.